saludos mi gente aquí le estoy dejando un videito corto para que puedan hacer uso de la aplicación gasolina móvil es súper sencillo y como ustedes saben es el momento de tratar de evitar contagios o estar expuestos a personas oa grupos de personas que esta aplicación le puede hacer la vida mucho más fácil sin tener que entrar al establecimiento y le va a ayudar a estar en menos contacto con las superficies bueno desde su celular usted busca la aplicación gasolina móvil y la presiona de inmediato le va a aparecer una lista de gasolinera con el precio y ubicación esa es la lista que tiene el sello para poder utilizar la aplicación luego presiona este botón verde que se encuentra acá abajo que dice pay entonces se va a abrir una camarita y usted va a escanear ese sello color morado escanea y luego en la cantidad de gasolina usted marca la cantidad que usted desea le lleva a la th móvil pone su código hace el pago y prácticamente y ahí tiene el pago completo ahora toma el pistilo sube la palanca con el mismo pistilo y comienza a echar gasolina de esta manera usted evita el menos contacto posible ya usted sabe que tiene la mano una de las manos que ha hecho contacto al terminar con la gasolina retira pone nuevamente el pistilo no toca nada más con esa mano que tuvo busca su desinfectante lo aplica en su mano y ahí hasta que llegue a su casa o se las lave con jabón no toque nada más espero que esto les ayude y que sea de beneficio para todos suscríbete